La ducha Eso, 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 eso La ducha Meñadito, meñadito, huevo man Eso, la ducha Oye, ha tenido sus pasos, huevo man ¿Cómo? El man también se luce Vino con paso nuevo también, vino con paso nuevo Meñadito de los hombros, el meñadito Un poquito Eso, meta, meta cadera, meta cadera, meta cadera Oye, la gente se enamora también de huevo man Tiene sus fanáticas ¿Qué pasó con esa cadera? ¿Está oxidadita o está bien lubricadita? Un poquito, todo bien entonces Y esto, perfecto para que comencemos a arrancar Entonces Pero préndalo, préndalo pues huevo man ¿Qué pasó? Ahí donde dice el botoncito rojo Ahí se me sorprende 15 años de televisión huevo man Ah, está dañada, dice No, 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 no lo hace No lo hace A ver Oye, huevo man ha venido con los hombros Está pero cada vez Mentira, mentira, huevo man Mentira Está medio divo la plena que sí Está hecho el divo Hace meses que no quería venir Estábamos que te llamábamos ¿A dónde estaba? Estaba de vacaciones Estaba por Miami ¿Por ahí andaba? No, Dubai dice, Dubai ¿Y con quién estaba? ¿Cómo? ¿Qué? Con ella ¿Se fue con ella? En corto, en corto, en corto No, dice que estaba solo Dice que estaba solo, Emi Que no piense mal Que estaba él No me parece Esperando su llamado Yo le estaba llamando Y no me contestaba Bueno, bueno, bueno No hay cómo creerles Bueno, continuamos con el juego O empezamos, mejor dicho Uy, miren quién está ahí Piqui, te llegó la hora de la ducha Te llegó la hora del baño Al fin, dice tu mujer Al fin te vamos a bañar, hermano Aunque Piqui, se te hizo Porque él decía hoy Ahora Él decía hoy Que sentía que estaba pesocito Ya pues ahí está Ahí llegó Y aparte sabemos la mezcolanza Que hace Dios mío Uy, hasta aquí huele eso Uy, Dios mío ¿Qué le habrá puesto? Arrancamos entonces Ducha de sinónimos Antónimos Señoras y señores Espero que nos den Menos de las ocho Para que terminemos esto ¡Uno! Dicen que es una huevo man Más gordito que en otras temporadas Chicos, no se pueden salir de ahí Ya ¿Qué? No escuchan nada, Piqui ¿Cómo? Y ahora es mudo también Un cachetazo Le acabo de ver un cachetazo Dicen que no escucha Problema suyo Arrancamos Sinónimo de educar Vamos, Piqui Enseñar Sí Perfecto Oye, rapidísimo Piqui, soy de siempre la hace joso Ahora ahí te quiero ver Antónimo de comer Sinónimo Antónimo Llenarse No No, antónimo ¿Cómo llenarse? Antónimo de comer No comer No, eso no es una respuesta Antónimo de comer Antónimo de comer Oso, concéntrate No nos ha que extrañar a Iba Servir ¿Ah? Servir ¿Qué? ¿Qué? No, Dios mío Llenarse 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 Uno No, dijimos que esa no Hasta le se indigna, huevomán Antónimo de comer Antónimo de comer Vamos, Oso Vamos, vamos, vamos Lo contrario a comer Lo contrario de comer Lo contrario de comer ¿Qué pasa, Oso? Vamos, vamos, vamos Dale, Oso ¿Qué es lo contrario de comer, hermano? Uno Tu equipo te está viendo Llenarse, llenarse Pero si ya te dijimos Que te estoy diciendo que no Pero si te A ver Lo contrario de comer ¿Cómo va a ser llenarse? Pero no seas así, hermano Pero no es una sola falta, bravo ¿Qué pasa si tú no comes ¿Qué pasa si tú no comes en 12 horas? Me enfermo Te enfermas ¿Qué estás diciendo? Hambre, me enfermo Hambre Antónimo, hermano Antónimo ¿Qué pasa cuando tú haces 12 horas? Uy, yo creo que nos vamos a quedar aquí Me duele la barriga Hasta aquí llegamos, chicos Me duele la barriga, dicen Me duele Me duele la barriga Antónimo, hermano Antónimo ¿Qué pasa? ¿Cuál es la palabra? Comer ¿Cuál sería lo contrario a comer? Lo está haciendo a propósito, ¿verdad? No, no, no Tiene idea, en serio Señor, la voz A ver Te voy a ayudar de nuevo Ojo, ven acá, escúchame A ver, ayúdala Mira, hermano Él a veces es estranjoso Si tú vienes Si tú vienes Y vas al médico Y le dices Oye, tengo que hacer un examen La señorita es en el... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Al fin! ¡Mégnita sea! ¡Sale ahí! Medio punto es de escabón ¡Sinónimo de árbol! Para lo que te dejan, hormiguita Sinónimo de árbol Planta, flor ¡Sí, sí, sí! ¡Torre, sí, sí! ¡Aprendejoso! Domenica con su camarita Vamos a ver Antónimo de fiesta Dormir ¿Qué? 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 ¡Ay, me está pegando! Antónimo de fiesta Sí Espera, déjame pensar Es que como no salgo fiesta ¡Ya! ¡Ya! ¡Exacto! Mejor debería ser Antónimo de fiesta Antónimo es lo contrario Antónimo de fiesta es descansar ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La hizo, la hizo, la hizo! Sinónimo de pesebre ¿De sinónimo de qué? ¡De pesebre! ¡De pesebre! ¡Dale, Skyboy, dale! ¡De pesebre! El niño Dios ¿Qué cosa? Granero Sí, 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 granero Sí, está bien Antónimo de felicidad Tristeza ¡Sí! ¡Correcto! ¡Uy, los chicos! ¡Qué última tropeya, Gerlito! ¡Trapa, trapa, trapa, trapa! ¿Qué pasó ahí, señor La Voz? Tenemos repetición A ver Me voy a ensuciar el pie A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? En vez de ensuciarse H, me ensucié yo ¿Va a ensuciar? No ¿Va a ensuciar? Me ensuciaron ¿Vos has escuchado fe? ¡Qué asco! No, no, no A ver, está ensuciando Adivina sale y se revienta Estoy esperando, pues Ahí está, esperando En el trono Pero ¿qué pasó, señor La Voz? El mejor momento para esperar Estoy en mi aposento Está... Uy, espérate, espérate Eso es cierto Tengo miedo, Carlito Ya una vez chocaste Tranquila, bebé Señor La Voz Tengo seguro Señor La Voz Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ubicar otro globo Me acabo de ensuciar ¡Otro globito! Vamos a usar otro globito Me parece Otro globo, otro globo ¿Y cómo queda entonces? Cuidado ese carro, Carlos Me parece A la ducha, chicos A la ducha Por salirse Servido, mi reina Gracias ¿Cuánto es? Son 20 dolaritos Uy, cari ¡Rouz! Ahora Oye, esto ¿Qué nomás tiene, huevoma? Porque me cayó en el pie No sé Pero lo que sí sabemos Es que nuestros chicos Han estado muy bien Con los antonimos Y sinónimos Menoscos Menoscos Gracias, señor La Voz Vamos a arrancar nuevamente Entonces Seguimos, seguimos, seguimos Es que no se Hazte más atrás Que no descaiga la alegría Vamos a arrancar entonces Con sinónimos Espérate, espérate Hazte más atrás, Carlito Cuidado, te lee A ver Ya Ahí estamos Ya a ver Ok Aquí ya me siento más segura Lejitos del globo Lejitos de la ducha Queremos ver Cosas que han pasado Aquí en combate Además de que Joso Se quedó con el antónimo Vamos a ver si ahora Rose puede sufrir O pasar Con los sinónimos Y antónimos Vamos a regar Entonces sinónimos De ELEGIR Y esta que le gotea Sinónimo de qué ELEGIR ELEGIR Sinónimo de ELEGIR Le gotea eso Le gotea Bailando, bailando Rose Eso, bailando Bailando, bailando Que no descaga la alegría ¡Maccionar! Sí, 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 sí Antónimo de premio Antónimo de premio Piñita Antónimo es lo Lo contrario, mamita Lo contrario Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Antónimo de premio Antónimo de premio Antónimo de premio Antónimo de premio Claro ¿Qué pasa si no tienes un premio? Más alto, Piña Ahora más alto Primero quédate ahí No, 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 no Denise, Denise Entra, entra Piña debes ubicarte bien Entra a la ducha No, más, Denise Dentro de la ducha Ahí, ahí Y responder Rose estaba más adentro Bueno Denise, más adentro Si no, no es válido En la mitad de la ducha Piña en el medio Piñita Piñita en el medio Antónimo de premio Antónimo de premio Antónimo de premio Combatiente finalista En la mitad Sorpresa, sorpresa Antónimo Antónimo Piñita en el medio En el medio Antónimo Lo contrario de premio Antónimo, Antónimo ¿Qué pasa cuando no te dan un premio? Se frustra, Denise Tiene que quedarse en el medio Vamos, Piña Vamos, Piña Concéntrate Ponte en el medio Tampoco conoce el medio De la ducha Mírame, huevo malo ¿Pero qué pasa si no te dan un premio, Denise? Lo contrario Sorpresa, Antónimo Que no, que es lo contrario ¿Cómo va a ser sorpresa? Lo contrario de premio Oiga, y usted, Joso, por favor No se haga el sabero todo Oiga, la coluna Joso hace como una expresión de Ay, no Cuando él estuvo igualito A ver, a ver Regalo, regalo, regalo Denise Denisse Es sinónimo Denisse Escúchanos Uy, bravísimo El equipo naranja Antónimo de premio ¿Qué pasa? Si yo no tengo un premio Me acaban de dar un ¡Uno! ¡Uno! Si no tengo, ¿qué cosa? Ay, Dios mío, hermana Es que no te escucho No te escucho Pero si ya sabe Cómo es la cosa Antónimo de premio Sí, ¿qué pasa? Si no es un premio Algo malo ¿Qué sería? Vamos, Denise Vamos, que todos Alineas están esperando por ti De premio, no Este Que no quiero No sé Que no quiero ¿Qué, mamita? ¿Qué estamos No quiere el premio? Dale, piña ¿Será que le ayudo? ¿Le ayudo más? A ver, a ver A ver Ya, entonces hasta ahí no más, piña Ya te hemos ayudado mucho ¿Quién me dice? Dime, dime Yo no te puedo decir Antónimo de premio Denisse Antónimo de premio ¿Qué pasa cuando? Y debe quedarse en el centro de la ducha Pero si eso es un sinónimo Te estamos diciendo Antónimo ¿De premio? Sí, de premio ¡Uno! Sí, ya no se escucha ¡Piña, piña! No deseado No deseado Que no quiero No deseado No deseado Es solo una palabra No una frase ¿Cómo no deseado? No deseado Piña, primero ponte en el medio Hay que ponerse en el medio Ponte en el medio De la ducha De la ducha Y segundo A ver, concentrémonos Piñita, tú puedes hacerlo A ver Si no Si no es un premio Entonces, ¿qué viene a ser? Denisse Denisse Pero no me hace caso Se lo dieron a Piqui No se pone en el medio Se lo dieron a Simoni Antónimo de premio Escucha lo que te estamos diciendo Ya te están dando pistas Denisse Ya va A ver Todo silencio en el set Para que escuche la niña piña No te frustres Te vamos a ayudar Solo si te pones en el medio Si no, no Ya A ver ¿Qué han recibido Los chicos de combate A lo largo del año? Que no es bueno Nominación Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cuando fue a barrer las calles Eso fue una Una ducha La prueba es Azul Oye, la plena que no te dejó ayudar Pero Piqui, ¿qué pasa? Te veo llorico El equipo azul se lleva los trascos Antónimo de premio castigo Si no tengo premio te castigan Verdad Piqui tenía razón Piña ¿Qué le pasa a Piña? Ya Pobrecito, pobrecito Pero ella Cuidado que te caes, Piña Cuidado que te caes en las gradas Uy, yo ni me acerco a ti Porque la verdad es que estás dolorosita Piña, hueles horrible Oye, Denise ¿Por qué no se te ocurría? No entiendo Es que tú te frustras Te ciegas Y te bloqueas Y además no haces caso No te pones en el medio Aquí ya vi una bella para la retada Es que es Carlos Que no me explica bien ¿Qué? Oye, Carlos ¡Premio te castigan! ¡Premio te castigan!